de la ciudad de México. De manera irregular la detención de las mismas, se procedió al proceso y al protocolo que corresponde. Se expulsaron 24 personas extranjeras por transitar de manera irregular en Guatemala. Según se conoce, luego de brindar la asistencia correspondiente en el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros, CAMIEX, del Instituto Guatemalteco de Migración, se coordinó la expulsión de 24 personas. De hecho, la Policía Nacional Civil realizó las localizaciones en diferentes puntos de Guatemala. Posteriormente, las trasladaron directamente a este centro en donde se les brindó la atención humanitaria. Se les resolvió la situación migratoria. El detalle de las nacionalidades es el siguiente. De origen venezolano, 13. Colombiano, 8. Hondureños, 2. Salvadoreños, 1. De ellos, tres menores de edad acompañados de sus padres. Y también se menciona que las personas serán trasladadas hacia Agua Caliente, frontera con Honduras, por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia en el país.